Primo, pero esto es tan feo. El banco le va a quitar la finca. Es un complot que me tienen, Primo. Tú pediste casi la cosecha entera. Yo te puedo ayudar, yo te puedo comprar este pedazo. ¿Y qué dice Laura Beto? ¿Y que lo tenemos todo? No, no lo tenemos todo. Yo es un pelado, yo necesito hacer algo por mí mismo, yo emprender algo yo mismo. A mí porque se me ha complicado. Pero un día de esto, tú hagas un susto que te va a gustar. Me calla. ¿Cómo estaba el nuevo yo estudiante? ¿Y a eso fue que el primo me trajo para acá? Pero ya me gradué de negocio y arranqué para acá. Atende el mío. Pásate sincera, Antonio y yo estamos pasando por un momento complicado. Donde yo te, ese carajo no pisa. Por favor, Rafael, ubícate. Ok, dije una mentira, pero hay una razón. Y tiene una nalga grandísima. No, déjame explicarte. No, no te puedes hablar. Fue maravilloso porque ya, como había dicho en otras ocasiones, ya no conocíamos la mayoría de los personajes. Y en esta, pues, yo interpreto a lo que yo soy en realidad. El papá de Trellita. ¿Te divertiste mucho? Me encantó, me encantó. Y porque el personaje se parece mucho a mí. ¿Cómo fue trabajar con Ana María? Siempre fue un verdadero honor. No fue la primera vez que trabajamos juntos. Y siempre era una oportunidad para crecer y aprender. Tomando en cuenta que ella fue de las primeras que nos abrió la puerta a nosotros. Este, comparando tu personaje con la uno, con este personaje, ¿qué el público puede esperar? Pienso que cada uno de los personajes crecimos mucho más. Porque ya tenemos más experiencia. Y al conocer ya el personaje, pues, fue mucho más fácil para nosotros trabajar. ¡Uf! Un placer, orgulloso, agradecido. Gracias al elenco por darnos la oportunidad, por darnos la confianza. Y gracias a todo el equipo de trabajo que insistió para que hicieramos la cosa mejor. ¿Cómo fue actuar con Chelsea? Súper bien. Chelsea es una persona totalmente de mi entorno. Realmente somos amigos, hermanos. La quiero mucho. Y siempre es un placer trabajar con ellos. Muy contento. Ya se está acercando la fecha de presentar esta película, que me llena de muchísimo orgullo. Es una película que es muy personal. Uno por lo dominicana que es. Y como se resalta esa dominicanidad en cada uno de los personajes, desde la forma de hablar, a cómo visten, desde la ambientación, la música. Tú te vas a identificar como cuando tú te vas un fin de semana con tu familia, para Jarabacoa. Todo el mundo, muchas personas se van a identificar con el proyecto por lo dominicano que es. Y también porque es la película que es mi primera dirección. Entonces, hacer la segunda es como volver a soñar el mismo sueño. Porque sí, nosotros trabajamos con amor, no, ni siquiera con la necesidad de quererte superar. Cada vez que tú trabajas las cosas con el corazón, yo creo que van caminando solos y se van desenvolviendo situaciones que te van ayudando el proceso y el camino. Muchas veces uno vive en una competencia constante de quererse superar. No, yo creo que nada más trabajar las cosas con el corazón y darle para allá. Ya hay uno, el resultado, al final lo mide la gente, no lo mides tú. Tú trata de hacer el mejor trabajo que tú puedas, pero tú vas hasta donde tú puedas. Al final le cuente la audiencia a la que define si quedó bien o mal. Esperamos ver este proyecto a nivel internacional. Sí, la película va primero a pasar por muchísimos países en Latinoamérica. Pues en Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, Guatemala, Bolivia. Es una película que se acepta mucho en Latinoamérica. Y después, cuando termine ese circuito, esperemos que pase alguna plataforma de streaming. Todo súper bien, feliz. Además, es un honor estar al lado de estos actores y actrices de renombre. No solamente los nacionales, sino también los que tenemos de participación internacional. Y para mí es un honor. O sea, la verdad, yo me doy por paga solamente por estar al lado de ellos. Cuéntanos, Fidia, ¿cómo fue tu personaje en la película? Bueno, Nancy es la segundera de Micaela, que es la antagonista de esa historia. Me gusta mucho este personaje porque es algo totalmente diferente a lo que he hecho en drama, en las redes sociales. Es muy divertido. Y nada, esperen, esperen el estreno ya y compren la boleta. Bueno, Manny, tú sabes que es una persona genial por dentro, por fuera. Es una persona que te ayuda también, te aporta. O sea, te tiene que dar un consejo, te lo das. Te tiene que dar una indicación, te la das. Entonces, para mí fue una experiencia súper agradable. Fue con quien de los internacionales. Es nuestro, pero tú sabes que se maneja más también fuera. Pero fue con quien yo más me codié y realmente fue muy agradable la experiencia. Bueno, en mi caso yo no tuve tanto rodaje con Manny, sino más con Karen Yapor, con Raymond y Miguel. O sea, tuve escenas con ellos donde tuve la oportunidad de compartir. Ya con Raymond y Miguel, que yo había trabajado en otros proyectos, a Karen tenía como ocho años que no la veía. Para mí fue muy bonito poder reencontrarme con ella, hablar de cosas nuevas. Este proyecto yo le agradezco mucho porque al tener tantas figuras tan grandes, tan importantes, siento que le da otro empujoncito a mi carrera y a lo que yo he venido construyendo. ¿Qué puede esperar el público de tu personaje? Que no es la misma Marilis de la primera, ella evolucionó, maduró, ella realmente ama a su esposo y que no todo lo que parece. No se dejen llevar por los trailers, tienen que verla entera. Feliz, entusiasmadísima, loco por verla, porque yo aunque la filmé no la he visto totalmente, o sea, 100%, ver las otras escenas, pero estoy muy entusiasmada de que el dominicano la pueda volver a ver, esta historia de amor. ¿Qué esperamos de este personaje? Hay mucha evolución en cada personaje. Hay una madurez emocional, artística de la película, o sea, cinematográficamente hablando. Y creo que hay riqueza porque la historia de la familia se vuelve más grande, se vuelve más coral la película. La primera tenía un componente que era como la historia de amor de Antonio y Laura con la familia que le ayudaba a Antonio a enamorar a esa mujer. Pero ahora hay una historia de amor de una familia que ya tiene 6 años y la familia completa se integra en la narrativa, o sea que hay más participación de la familia de Antonio y la familia de Laura Matos en la historia y eso creo que le da una riqueza excepcional. Usted sabe que cuando uno es un personaje, tú le pones color, le pones una voz, le pones un discurso, un porqué, un conflicto, y en esta son 6 años que han pasado. Entonces, al ellos decirme que íbamos a hacer la película, yo le decía, pero vamos a jugar a que pasaron 6 años de verdad. Entonces, es un reto poder hacer que a un personaje, tú le veas el tiempo pasar, no solamente físicamente, sino en la conducta, inventarte una cotidianidad que ha pasado entre ellos, la interacción tiene que ser distinta. Tú sabes, es como un reto particular, a mí me parece un reto. Colau se está volviendo una marca país. ¿Cómo te sientes como dominicana al ver proyectada esta película en países como Panamá, Estados Unidos? Sí, es un privilegio para mí, porque mi sueño como actriz siempre ha sido trascender, viajar, cruzar las fronteras con el cine que hacemos aquí. Colau me ha dado esa oportunidad, no solamente en la primera, sino en esta. Y yo creo que eso ayuda para que la gente en otros países conozca nuestros nombres y digan, ay, yo quiero saber más de esa actriz, yo quiero saber más de ese actor. Es como una... Yo siempre he dicho que Caribea nos ayuda para crecer en otros mercados de esa manera, por el impacto que tiene fuera. ¿Cómo te gusta el café? Me gusta clarito, me gusta clarito, suave y con un poquito de azúcar. Gracias. ¿Y tú sabes lo que me duele a mí? Que mi muchachita se haya ido con el Caribea. Si tú hubieras hablado francamente con tu hija, hoy la historia fuera diferente. Y durmiendo juntos. Ay, esta vieja siempre como la avioneta fumigadora, con el veneno abajo del ala. Valdia, no me dejes solo en plena guerra. Párate y pelea. No puede ser porque tú vives presumiendo de que tienes el mejor celular del barrio y veo que desde que te metes al túnel se le va la señal. Aunque dicen que lo prohibió dos más ricos. ¿Cuánta salud? Yo soy hombre. Hermano, es tu cuestión de pasión. Y la pasión se manifiesta, mira, aquí arriba en el cerebro. Yo puedo, yo puedo. Chuli, ¿todo bien? No puedo. Por esa mujer se le enreda como que es un andullo. Ay, mis ojos están mirando. Aquela mujercita esa tuya no te ha bailado como yo. Ese tipo me tocó, ese tipo me agarró y eso sí a mí me gustó. ¡Suscríbete!